Bueno, y pues de nuevo mi nombre es Alexis Guijarro y tengo la maestría en ciencias de la computación, tengo la licenciatura en ingeniería mecatrónica y sistemas de control de procesos, ya sé un nombre muy largo, pero es el nombre de ingeniería que saqué, ¿vale? Este, y bien, bueno, vamos a ver un poquito de algún contenido, ahí Diana ya les habló un poquito de lo que es este, de Robots Latam, ahí nada más voy a agregar un par de links que ustedes pueden ir, también aquí lo tenemos arriba en la pantalla, después voy a pasar con la introducción, después con la, con sí, que son las redes neuronales artificiales, la arquitectura de estas redes neuronales, como es que pueden ser, los conocidos benchmarks o formas de, como se, medir la efectividad de una red neuronal, las arquitecturas de estas que se había explicado antes, cuáles son más comunes para imágenes, ahí con una pequeña sorpresa, después vamos a ver a detalle lo que son las redes neuronales confusionales y los problemas durante el entrenamiento de redes neuronales y cómo se pueden relacionar con lo que son las imágenes, finalmente agradecimientos y este, un espacio para preguntas y respuestas y finalmente un espacio para lo que es la rifa que va a tomar el lugar justo al terminar esta sesión, ¿de acuerdo? Vale, entonces de nuevo con Robots Latam, nos encontramos en esta página, perdón, en Robots Latam.org y donde ustedes pueden llenar un formulario y poder ingresar, te van a tener todos los links a lo que son los servidores de Discord y donde pues pueden compartir cualquiera de sus dudas o aportaciones, de hecho, este, pues muchas de las cosas se han conseguido nada más de estar ahí comunicándonos y deliberando las ideas justamente ahí en el servidor, ¿vale? Y también siempre tenemos disponible lo que son las redes sociales, lo que es Robots Latam, ahí en la comunidad en Twitter. Perdón, ahora sí, vamos con la introducción. Bueno, bueno, las redes neuronales o la forma en que nosotros entendemos más bien lo que es la realidad a partir de nuestra visión, o sea, de nuestros ojos, son procesados por, tanto por la parte interna de nuestro ojo y recibidos por lo que es las redes neuronales de manera biológica, y las que pues nos permiten tener como una especie de reacción o podemos tener de, no sé, podemos percibir los cambios que existen en la realidad, ¿verdad? Los ojos están acomodados de una forma que puedan ver una parte del espectro visible, digo parte porque en realidad no se piensa que todos podamos ver todo, hay unos que incluso tienen alteraciones, en fin, es como tú percibes desde la, la, ¿cómo se llama? La realidad, ¿vale? Entonces, a partir de estas imágenes, que es lo que se crea, estas imágenes análogas, nosotros podemos empezar a distinguir como el comportamiento que puede suceder en cada uno de estos aspectos de la realidad. En este caso, pues nosotros podemos entender, bueno, esto se ve como una línea, primero saber qué es lo que es una línea en primer lugar, bueno, esto se ve así, entonces hubo un momento que dijeron, bueno, esto se va a llamar una línea, hay unos que dicen, bueno, uno, dos lados, este, van a ser, este, dos, una L, así le llamamos a ese L, y pues nos fuimos como un sinfín, este, ya después empezaron a hacer cosas más complejas, por ejemplo, si, bueno, eso es una roca, ya cuando hicieron máquinas, digo, bueno, eso es una bicicleta, eso es una cámara, y podemos seguir y seguir y seguir y seguir con lo que es dar conocimiento de objetos, justamente. Que es, pues nada más que nuestro cerebro está en control, la conexión, junto con la información que viene de nuestros ojos para relacionarlo con un concepto abstracto, o sea, algo que nosotros inventamos para poder llamar, en este caso, pues los nombres son bastante abstractos, son algo que nosotros inventamos para poder distinguir qué es cada qué, ¿vale? Junto con esa abstracción, pues vienen juntos lo que son las, pues las características con estos objetos, y pues muchas de las veces, al menos en lo que es la visión artificial tradicional, la de procesamiento de imágenes, pues era mucho de encontrar tú las características de estos objetos de manera muy manual, ¿de acuerdo? Es decir, bueno, veo la bicicleta, y la bicicleta tiene dos ruedas, entonces, pues tiene dos ruedas, vamos a ver si tiene dos círculos, y por lo general iba por ahí, que era descomponer en formas más simples, y hacíamos ese cuadro que sea un, una, ¿cómo se llama? Un triángulo, un, que parece un triángulo, pero al final tiene una línea medio rara, que podría ser ese cuadro, y en fin, vamos a seguir con más y más y más, y podemos crear lo que es un algoritmo hecho a medida justamente nada más para eso, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues esto no puede ser muy productivo, porque al final de cuentas, pues tú vas a tener que estar definiendo cada uno de ellos, y igual no es muy atractivo para cualquiera, para aplicaciones comerciales, en este caso, o aplicaciones, digamos, en que sean aplicados en tiempo real. En este caso, de nuevo, hay que recordar que, bueno, mucho de mi enfoque ha sido trabajarlo en cosas que podemos utilizar en tiempo real, este, con sus pros y sus contras, que puedan ser utilizados en robots, ¿de acuerdo? O sea, en algo que pueda estar moviéndose y reaccionar casi al momento, ¿vale? Bueno, y pues una de esas soluciones que se encontró fue utilizar las redes neuronales artificiales. Las redes neuronales como tal no son un invento nuevo, esto ya lleva años, es desde el siglo pasado, sí, ya es del siglo pasado, del siglo XX, este, y ahí para mediados, y pues la teoría ha estado allí, ha estado presente, y pues veremos más al respecto de ello. Bueno, como tales, ahorita, y pues como han sido un poquito más, unos pocos años atrás, las redes neuronales artificiales se volvieron muy populares en las técnicas de aprendizaje automático, o Machine Learning, como muchos lo conocen, y estos, pues, fueron creados para simular los mecanismos de aprendizaje en todos los organismos biológicos, es decir, fueron hechos a semejanza de lo que tanto las personas como los animales tienen para poder, este, en su cerebro, para poder entender, este, pues para crear una forma de aprendizaje, ¿verdad? Nosotros nada más estamos siendo, ¿cómo decirlo? Estamos copiando. Es así, este, fríamente, estamos copiando. En nuestro caso, pues los humanos lo logramos mediante las neuronas, y las conexiones que se crean, pues por las dendritas y los axones. Estas conexiones se llaman sinapsis, y estos dejan un espacio donde pasan diferencias de voltaje, las cuales, pues, pueden generar una reacción o no. Y, pues, estas reacciones se generan a partir de estímulos externos. Ya habíamos hablado ahorita de las imágenes, este, de venidas de la corteza de los ojos, la corteza visual de los ojos, llegan a las neuronas, estos son estimuladas, son, este, ¿cómo les puedo decir? Son perturbadas, y dicen, ok, algo está pasando, algo tiene que ver, y no sé, pues, por ejemplo, si de repente estábamos así oscuros, y alguien nos avienta si estamos durmiendo, y de repente alguien nos hace la maldad, y nos pone la lámpara así, ok, nosotros, este, nos provoca, sabe, bueno, hay un cambio intempestivo de la, no sé, de la luminosidad, activate, primero activa los ojos, ¿qué pasó? Empiezan a mover, se tratan de buscar la fuente, este, y luego ya va más atrás, y, bueno, a lo mejor el aprendizaje de nosotros dice, bueno, oye, te tienes que levantar, ya es de día, o, oye, espérate, algo pasó, o, no sé, entonces, así es como se van encadenando unas con otras. La intensidad con la que éstas reaccionan, pues, puede cambiar para reconocer un estímulo externo en específico, o similar, es decir, nuestros cerebros se van acomodando de forma, bueno, también nuestras redes neuronales se van acomodando de forma que, bueno, este, no sé, no, no es la misma forma, el tiempo de la reacción y la intensidad, por ejemplo, si nosotros vamos a, no sé, acostarnos, o sea, estás poniendo a decir acá, ya sabes, no sé, con el nivel de los oídos, tenemos unos sensores, aunque no lo crean, tenemos unos sensores aquí que nos dicen si estamos, este, de, de pie o acostados, bueno, ya estamos allí, este, y no es lo mismo ese tipo de intensidad, ni ese tiempo en todo lo que pasa, que si nosotros lo comparamos con una estufa caliente, si nosotros ponemos una estufa caliente, va a saltar muy rápido, bueno, de regreso a las redes neuronales, esta intensidad se simula utilizando pesos en las conexiones de las neuronas artificiales, sí, esto es, eh, lo que, lo que pasa, eh, para ello se necesitan entrenar estos pesos usando entradas y salidas en específico, de otra forma, pues todo va a ser igual, ¿me explico? o sea, no va a haber ninguna forma de distinguir entre un estímulo y otro, y estos son usualmente, eh, se usan usualmente sets de información para lograr un modelo generalizado que pueda decir, bueno, esto de aquí en adelante, no sé, pertenece a, para las imágenes, bueno, esto pertenece a un gallo, esto pertenece a un gato, esto pertenece a un perro, o para otras cosas, para las redes neuronales artificiales en general, pues bueno, esto significa, no sé, para un banco, estación de fraude, este, este cartel está haciendo fraude, esto no tiene nada que ver con aquello, eh, aquí tengo un registro perdido, revísalo, y se lo mandan a la gente, de ahí del banco, no sé, pueden ser muchas cosas, y pues, estos sets de información, pues vienen, por lo general, eh, de una, bueno, dependiendo de qué tipo de aprendizaje vas a utilizar, pero, si el más común, eh, pues nada más pones lo que son las entradas, y las salidas, eh, de algo que tú ya conoces, y que está bien, o sea, que está etiquetado, y intentas ajustar, ese modelo generalizado, para que, se acomode, a los datos que has proporcionado, ya después vamos a ver más adelante, eh, si ustedes quieren, y se les facilita más, pueden ver una red neuronal, como una gráfica computacional, ¿de acuerdo? Entonces, eh, una gráfica, unos grafos computacionales, ¿sí? Este, pueden poner lo que son los, los nodos, y los vértices, con los cuales son los nodos, son las unidades computacionales, que son las neuronas, y los vértices, que pueden ser los pesos, y pues los, estos vértices representan la relación, entre cada uno de esos nodos, entonces, esos, pues lo que había dicho, las neuronas, son unidades computacionales, y, eh, pues estas, si las conectas, por muchas conexiones, muchos vértices, muchas sinapsis, pues puedes crear una red neuronal, sin embargo, últimamente, las, bueno, a partir del 2014 para acá, más o menos, se empezaron a utilizar, y a popularizar más, los que son las redes neuronales profundas, o Deep Neural Networks, y estas, pues son las, son la colección de muchas neuronas, y conexiones, y, por lo mismo, necesitan gran cantidad de datos, y recursos, ¿de acuerdo? eh, entonces, ahí es donde entran muchos trabajos, eh, de, los trabajos, de, ¿cómo se llaman? de, de, de estar limpiando los datos, de prepararlos, de ponerlos, todo, todo en orden, para que puedan ser consumidos por esta red, y sacar un modelo generalizado, y sacar un modelo generalizado, ¿de acuerdo? bueno, eh, vamos a ver un poquito de la arquitectura de las redes neuronales, eh, hablamos de, las, redes neuronales de una sola capa, la cual, es la forma más simple de una red neuronal, aquí, pues, muchos, se reconocen como el perceptron, que es, pues, por lo general, el, el 101, el aula mundo, de todo lo que es, el, el aprendizaje automático, hecho con redes neuronales, y, pues, ahí tenemos una imagen del perceptron, ahí podemos encontrar lo que son, este, las entradas, que pueden ser una, pueden ser varias, y también podemos tener varias salidas, este, que, pues, va a depender mucho como, como lo vayas a conectar, eh, si se fijan, las entradas que están hacia la izquierda, que tienen la, la letra X, que están en el set de X, más bien, eh, tienen un set, aparte, que está relacionado con cada una de estas entradas, que forma parte de los pesos, si, y estos pesos son los que al último se terminan, este, moviendo, y, al último se suman, y con eso suman, publica es una función, activación, y bueno, y más, este, de nuevo, esto aquí nada más, esto es, voy a explicar un poquito lo que es la, la forma más sencilla de las redes neuronales, un poquito más avanzado con, pues nada más para que entrar en tema, y luego finalmente ahora sí utilizar los que vamos a usar para las, para las imágenes, eh, a veces es necesario agregar también un vayas, que ayude a ajustar a la salida, y esto quiere decir que a lo mejor no nos gustó como quedó, o a lo mejor es para darle un, una, una ayuda, entonces, pues podemos usar el vayas, que es justamente el que ven aquí, usualmente es el, el peso, cero, que corresponde a el metro cero, y pues ya, eh, bueno, estos también requieren de una función de activación, que quiere decir, bueno, a partir de cierto umbral, pues, tiene que activarse, ¿de acuerdo? eh, esto es una, una característica que también pasa, eh, la, en la naturaleza, y por lo tanto, eh, vamos a, pues vamos a ver un poquito más adelante, qué tipo de funciones podemos utilizar, porque, pues dices, bueno, es un umbral, y decir, en base a qué, en qué lo comparo, y pues, ahí vamos a ver más adelante, y bueno, el, el algoritmo que gobierna el perceptón, pues puede ser considerado como un método gradiente resonante estocástico, para los que andan ya dentro de la academia, pues ya entenderán mucho, entenderán mejor, este gradiente resonante, pues quiere decir que nada más van a estar reduciendo cada vez más, más las diferencias, o sea, lo que quede de la, de la diferencia, y estocástico, pues quiere decir por la, por lo que es por la probabilidad, pues, eh, entonces, por lo mismo, se minimiza implícitamente el error entre la salida predicha, y la de la referencia, y así, pues se vayan ajustando, ¿verdad? Bueno, aquí podemos ver unas cuantas funciones de activación, y, eh, tenemos allí lo que son la, la función de activación de identidad, la función de, de, signo, sigmoid, también, la de hipertangente, RELU, que es este, ah, bueno, ya después me acordaré, y la de hard, eh, hipertangente, o sea, bueno, no, no, nunca los he visto traducidos en España, entonces, por lo general los manejo así, bueno, entonces, pues, esas se acomodan justamente lo que es al final, antes de llegar a lo que es la salida, y esto, pues, termina diciendo que es, ¿verdad? Bueno, entonces, también tenemos lo que son las redes neuronales de múltiples capas, y, pues, como dice su nombre, pues, son simplemente neuronas acomodadas en forma, en forma de capas, eh, precisamente en una operación de cascada, es decir, que lo que haya pasado en la anterior, te debería afectar lo que vaya en la siguiente etapa, en la siguiente capa, eh, este tipo de redes tienen más de una capa computacional, que, pues, si lo comparamos con el perceptron, estos solamente tenían una capa de entrada y de salida, entonces, todo lo que hay entre la capa de entrada y de salida, se le considera como una capa oculta, puede decir, pues, todas las, este, capas computacionales, que, por las que vas a forzar, que pases la información, y sacar, eh, lo que tú necesites, y, pues, siempre, la última capa, es la que hace como el trabajo más fuerte, que es la, la parte de inferir, que es lo que va a pasar allá, ¿verdad? Mientras más capas ocultas, agregues, va a aumentar más el potencial de mejora en las predicciones, sin embargo, corres el riesgo de que esto se vuelva muy, pero demasiado, complejo. Entonces, pues, de nuevo, esto ayuda bastante a considerarlos, considerarlos como grafos computacionales, porque te deja ver como una radiografía de rayos X, ver cómo es que se tiene que ver allí. Sin embargo, el ver la arquitectura, y compararlo con lo que, de hecho, tú recibes, puede ser muy, muy contrastante, en el hecho de que es más fácil ver como la arquitectura, que tú lo diseñaste, o la tomas, estás tomando prestar de algún lado, o te estás basando en cierta, y tú lo modificaste para poder satisfacer tus necesidades, pero el ver cómo funciona, entonces, igual ya no es tan, puede ser atractivo para quienes tengan mucha curiosidad, pero para quienes quieren saber realmente qué hay allí, y no tengan tiempo para poder ver qué pasa adentro, sí puede ser algo desmotivante, porque, pues no, no se puede entender muy bien qué es lo que pasa allí, de hecho, hay mucha investigación que justamente trata de devolver este tipo de cajas negras, o sea, de cosas que, bueno, funciona, pero, no sé cómo, tratan de devolver las cajas blancas, que quiere decir, ah, ok, yo sé que funciona, pero sé qué es lo que está pasando adentro, y bueno, entonces tenemos ahí un fluorescentón de capa múltiple, que pues simplemente nada más ponemos ahora sí, una capa extra de neuronas, es decir, tenemos tres entradas a la izquierda, cuatro de oculta, y una de salida, donde estamos sumando todo eso. Bueno, el entrenamiento, no voy a meterme mucho en detalles, simplemente voy a hablar de que se divide principalmente en dos etapas, una es la etapa, la fase de forward, o sea, que va de ida, que es básicamente utiliza los pesos que tenemos, tú ya tenías, usas la imagen, la haces pasar, haces todos los cálculos que tengan que pasar allí, y de eso, al final, pues vas a tener un resultado, ese resultado se compara con tu salida de referencia, y sacas el error de eso, ¿verdad? Ok, pero pues, sacas un error, y con ese error, pues qué haces, bueno, tienes que regresarlo, que es donde justamente pasa la fase backward, o sea, de regreso, no sé cómo ponerlo, pero sí, de regreso, y justamente, utilizas este, pequeños, independientes, para poder, empezar a mover esos pesos, basándonos en esa, en ese error que tú te acabas de sacar, en la fase anterior, y vas ajustando lo que son los pesos, para regresar de nuevo, hacia lo que es la salida, y ver qué es lo que te salió, este proceso se repite, y 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 se repite, hasta que pues tengas el resultado deseado, obviamente, hay ciertos casos, donde a lo mejor no puedes llegar, pero eso puede que lo vemos un poquito más adelante, y bien, bueno, ahora sí, por fin vamos a llegar a lo que es más, acerca de lo que son las imágenes, y vamos a hablar un poquito, de las benchmarks, que son, si ya están entendidos, en la parte de computación, o, o incluso en videojuegos, podría ser, bueno, sí, benchmarks, la palabra benchmark, se utiliza para justamente, es una prueba, que está como una especie, se puede decir que estandarizada, puede probarse, en varios cosas, en este caso, si lo estás haciendo para computadoras, no sé, puede hacer un benchmarking, para un videojuego, y ese videojuego, pues va a tener cierto rendimiento, que si lo pones, en condiciones, bueno, toda la resolución que tú tienes, y, y con tantas entidades, ahí moviéndose, te debería dar, tan, tanto valor, y ese, pues ya es como tú sabes, si, si está bien o está mal, porque lo comparas con alguien más, que lo está haciendo, desde otra computadora, pero justamente, los mismos, los mismos parámetros, en este caso, para las imágenes, pues tenemos dos principales, una, se caracteriza por ser, como la primera, parada, de muchos, de, pues a los que se dedican a esto, ¿verdad? y pues tenemos al MNIST, que viene de las siglas, de Modified National Institute of Standards and Technology, pues básicamente, esto es un dataset, de, seis, sesenta mil imágenes, de, que tú puedes utilizar para entrenar, y, este, diez mil imágenes de prueba, que es con los que tú vas a comparar, que estén, que estén bien, y bueno, y este tipo de imágenes, ¿qué son? Bueno, cada, cada imagen de esto, es un dígito descrito a mano, entre el cero, y el nueve, los dígitos, fueron normalizados, en un espacio 20 por 20, quiere decir que, haz de cuenta, agarraron, bueno, vamos a decir un poquito la historia, agarraron, a empleados, de una agencia gubernamental, allá en Estados Unidos, y unos estudiantes de preparatoria, creo, si eran de preparatoria, y, bueno, escribe de cero al nueve, e intenta, este, pues, hacerlo de la forma que tú lo haces, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos dígitos, fueron, eh, escaneados, y después fueron, este, normalizados, que quiere decir que, pues, nada más, este, hicieron, que todos midieran más o menos igual, en lo que hicieran, y, igual, y, pues, quedan, pues, algunos tuvieron que estirar, otros tuvieron que chatar, otros tuvieron que, eh, hacerlo en esta dirección, otros también que hacerlo en esta dirección, en fin, pueden ser varios, eh, y todo esto dentro de un espacio de 20 por 20, y les dieron, como una especie de margen, de 8 píxeles a cada lado, porque fueron colocados en el centro de una imagen de 28 por 28, entonces, ustedes al final terminan trabajando con un pixel, bueno, con una imagen de 28 por 28 píxeles, eh, que comparado con muchas de las cosas que, nosotros conocemos, pues, muy poquito, entonces, cada uno de estos píxeles puede contener un valor, entre el rango de 0 a 255, es decir, eh, estamos hablando también de una, una imagen que tiene una escala de grises, como había dicho Diana en la presentación anterior, en la escala de grises, pues, solamente tienes, ese rango, de 0 a 255, donde 0, suele ser completamente negro, y, 250 sigo, es totalmente blanco, o viceversa, depende de cómo, cómo lo quieras mover, ¿verdad? este, este dataset puede ser utilizado para un entrenamiento rápido, en las redes que tú ya hay, que hayas hecho, sean o no para visión artificial, ¿qué quiere decir esto? bueno, si quieres utilizarlo con, este, visión artificial, vamos a aplicar una, un tipo de red, eh, más adelante, para justamente, que es lo que es la visión artificial, y otras, pues, pueden utilizar simplemente para tratar de validar, y, bueno, este, y cómo lo haría si, eh, pues, una imagen, pues, se ve así, bueno, una imagen, como la hemos hecho de nuevo en la presentación pasada, era como un cuadrito, y en este, pues, bueno, da una, un perceptron, pues, nada más tenemos una línea, es un vector, y dice, bueno, pues, estas imágenes se aplanan, que vamos a ver más adelante cómo funciona el aplanamiento, y eso, pues, permiten, este, establecer cómo se va a comportar tu, tu imagen, tu, tu, red neuronal. Por otra parte, también tenemos el ImageNet, que esto es una data set con una gran cantidad de imágenes, cerca de 14 millones de imágenes, y estas fueron clasificadas en mil diferentes categorías, este, pues, se hizo justamente con el propósito, el propósito de obtener imágenes presentes en la vida diaria de las personas, y quiere decir, estos pueden detectar televisiones, monitores, tazas de café, relojes, bicicletas, bicicletas, autos, personas, no sé, son un chorro, la verdad son un chorro, y pues, esta data set está organizada de acuerdo con la jerarquía de sujetos, o sea, de nombres, de sujetos, ya sé, lo que les acabo de decir, de silla, de manzana, plátano, banana, este, todo eso, WordNet, que es otra base de datos que contiene las relaciones de las palabras en inglés, esta data set es usada principalmente como material de entrenamiento para el estado del arte en algoritmo de visión artificial, es decir, que esta es la materia prima con la que trabajan muchos de los algoritmos hoy en día, es tan usada que actualmente todavía se hace, se lleva a cabo lo que es la competencia anual, ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, que pues básicamente es un desafío que ocurre año con año, donde los científicos pues van, hacen como, no sé si lo quieren ver así como si fuera su carrera del año, nada es para ver quién acaba más rápido y con qué precisión lo puede hacer, ¿de acuerdo? Bueno, ya que cubrimos un poquito de lo que son las arquitecturas, de las redes neuronales así en general, y también los benchmarks, o sea, con qué es lo que lo podemos entrenar, vamos a hablar un poquito más de las arquitecturas comunes para las imágenes. Bueno, en primer lugar tenemos a las redes neuronales convolucionales, que vamos a ver un poquito más a detalle, el que sí voy a hablar muy brevemente, pero es una razón de que para no extendernos tanto, son las redes neuronales recurrentes. Ok, antes de que se me, de que bueno, los que ya están entendidos, antes de que se me alteren un poquito, las redes neuronales recurrentes son utilizados usualmente para lo que es este, el descubrimiento como de patrones, por ejemplo, en la genética, en texto, las líneas que usan la genética justamente son para eso, en biotecnología, y informática también, y informática, sí, y los dos, este, y pues, pero aquí hay un elemento clave, que son, pues cualquier evento que esté en el dominio del tiempo, ¿de acuerdo? Si está en una línea de secuencia, pues quiere decir que es una secuencia, la secuencia viene del tiempo, y bueno, ya creo que más o menos se van viendo por ahí, en las redes neuronales convolucionales, pues nada más son, que pasa de una vez, y de ahí saca todo, pero las redes neuronales recurrentes, pues puede sacar, hay cambios en el tiempo, y bueno, y un poquito vamos a ver más adelante qué pasa, apenas para que lo tengan en cuenta, o sea, se pueden combinar, no, no funciona por símulas recurrentes, ok, entonces vamos con las redes neuronales convolucionales, o CNN, para, pues abreviar, que está un poquito larguito, pero es la abreviación en inglés, bueno, estas son redes inspiradas en sus equivalentes biológicas, y pues son ampliamente usadas en la visión artificial, de allí, quiere decir que son utilizadas para la clasificación de imágenes, y la detección de los objetos, estos fueron obtenidos gracias al trabajo de Hubel y Wiesel, acerca de la corteza visual de un gato, y ésta, eran experimentos de básicamente, bueno, y si al gato le ponemos esto, le llama la atención, o no le llama la atención, y observa pues qué pasaba en la corteza visual, ¿verdad? y de allí se empezaron a sacar lo que son modelos matemáticos, los cuales pues nosotros vamos a utilizar, justamente pues para tratar de interpretar esas cosas, lo que nosotros, las cosas que nosotros tenemos en frente de nosotros, éste se encuentra desde redes sociales, hasta vehículos autónomos, es decir, las redes neuronales convolucionales, se siguen utilizando en todos lados, aunque a pesar de que ya hayan pues un poquito, pues como técnicas un poquito más avanzadas, pero siguen teniéndolos como pilar, yo creo, se puede decir que es un pilar, bueno, una CNN tiene capas convolucionales, capas ReLU, que hemos visto unas capas de activación hacia arriba, capas de pooling, y una capa completamente conectada, de no, si no entienden, por ejemplo, la primera y la segunda, la capa de ReLU, pues ya vimos que es nada más, una línea que está así, y va hacia arriba, que es una función que, bueno, para no entrar mucho en matemáticas, lo vamos a dejar así de manera visual, y este, y usualmente una arquitectura puede verse de la siguiente forma, que va con lo que es la entrada, que es donde tú metes la imagen, la convolución, que es por donde pasas una operación de convolución de la imagen, que pasa por una capa de activación ReLU, después, esa se conecta en cascada con otra de convolución, otra de ReLU, a lo mejor, otra convolución, otra de ReLU, o a lo mejor otra, o a lo mejor otra, o a lo mejor 10, o a lo mejor 15, a lo mejor 20, a lo mejor 200, todo depende de qué tan complejo lo quieras hacer, después, necesitas ponerlo en pooling, ReLU, otra de ReLU, convolución, ReLU, pooling, y podemos seguir así, 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 y pueden incluso poner filtros más especializados, que justamente a lo mejor andan buscando en algún en particular, pero entre la entrada y la capa de completamente conectado, que es de nuevo la que hace todo el trabajo final, que dice, bueno, voy a inferir que esto se parece más a un gato que a un perro, todo lo que pongan ahí dentro está abierto a consideración del que esté diseñando la arquitectura, de nuevo, no hay como una ciencia exacta, al menos hasta el momento, para determinar cómo tiene que ser la forma y la cantidad de esta arquitectura, esto quiere decir que, pues, mucho de esto viene del ensayo y el error, no hay una forma, ¿cómo se puede decir?, definitiva para decir, bueno, sí, va a quedar, va a quedar esta forma y ya, no, e incluso esto también sigue pasando, o eso se puede decir que es como una maldición, que se viene cargando desde la visión artificial, y el procesamiento de imágenes tradicional, ¿y esto por qué?, porque al final y al cabo tú estás trabajando con, con información no linear, ¿sí?, entonces cuando trabajas con información no linear, pues para acabarla de moler, pues todo lo que nos rodea en la realidad, pues no linear, pues terminas este, bueno, con los métodos que tenemos hasta el momento, no tenemos algo que sea 100% exacto, ¿sí?, porque no, es muy difícil resolver ese tipo de problemas, de resolver problemas no lineares, ok, vale, entonces pues, a lo mejor puedes llevar varias de esas capas, pero ahí es ahora sí que consideración, y las necesidades de cada quien, bueno, entonces, al igual que lo que hemos visto con las redes neuronales, como del perceptron, de multicapa, las redes neuronales convocionales también tienen capas de entrada, que es lo que es por donde tú metes la imagen, de salida, y las ocultas, que es básicamente todos los de convolución, todas las de función, relu, todos, todos los especiales que tú pongas, y también las de pooling, que las juntas todas, y bueno, aquí pues pasa toda la magia, aquí pasan todos los cálculos, hay unos que hasta conectan con estas, y otros que no conectan con estas, no sé, es un relajo por sí mismo, y es un campo de estudio muy vasto, entonces, pues si quieren saber más al respecto, les recomiendo ver más artículos científicos de ello, ya que pues, hasta el momento, ya están empezando a salir como que los tutoriales, pero si quieren ya saber, qué es lo que está pasando en realidad, pues estar bien entendidos, y no necesariamente son difíciles, sino simplemente, lleva un poquito de tiempo en entenderlos, es pues leer lo que son los artículos científicos, ya que pues, ellos te van a, te van a decir mucho, ok, una CNN funcional, extraer justamente las características de las imágenes, y esto supone una ventaja, de procesamiento de imágenes tradicional, que las hace de manera manual, como dije, tú puedes decir, bueno, voy a hacer un algoritmo, que reconozca más fácil, este tipo de forma, que puede ser una bicicleta, pero a lo mejor la bicicleta, es un poquito más excéntrica, y de repente tiene las ruedas, no sé, más pegadas al piso, y pues casi casi, te estás de barriga, contra, contra el pavimento, y, bueno, sigue siendo una bicicleta, pero, y esto como sabe que es una bicicleta, ¿de acuerdo? Hasta cierto punto, a lo mejor si la puede reconocer, a lo mejor no, y esto todo debe depender, de qué tipo de arquitectura tenga, y pues qué tan, qué tan excéntrico sea este, este objeto, ¿vale? Otra cosa que tiene aquí, es que las, la forma en que hace, estas operaciones, también ayuda a, a no intentar, asignar, por ejemplo, una neurona a cada uno, de los cambios, que pudiera ocurrir en una imagen, ok, y usted, ok, ¿qué está pasando ahí Alex? Este, imagínate que tengas así, lo que es tu matriz, que tenga ahí tu, tu imagen ahí guardada, y pues, una, un approach, una, una aproximación, naive, que se conoce en inglés, una, como una primera aproximación, y dices, bueno, tengo redes neuronales, agarro una neurona, y la pongo en un pixel, y luego en otra, y luego en otra, en otra, y pues sí, ya tengo mi red neuronal, ya está, sí, pero, pues, esto puede complicarse bastante, por ejemplo, para la de 28 por 28, pues, son 28 por 28 pixeles, y bueno, son, unas cientos, ahí, verdad, unas cientos de neuronas, que se tienen que poner, ok, bueno, ahora, ponla para, una imagen de 720, 640, o de 1080p, ahí quedó, verdad, entonces, son bastantes, y, al utilizar, bueno, estamos hablando más adelante, al utilizar las, las convoluciones, pues, nosotros podemos extraer características, de eso, de cada una de las imágenes, y dices, bueno, características como, me tardaría mucho en explicar, pero básicamente, saca, bueno, esto se parece así, si yo lo muevo aquí, esto es más fuerte, de aquí, de acá, la diferencia entre cada uno de los, ¿cómo se llama?, de los bordes, va a ser más difícil, entonces, si yo aplico la convolución, debería quedarme que es así, me queda más como una linita, y, ah, bueno, esa es una característica, pero esa característica, se puede estar trasladando, y trasladando, así como habíamos visto en la arquitectura, en la diapositiva anterior, que, pues, esto se puede ir perdiendo, a lo mejor se termina moviendo, cuando lo combinas con otro, se termina moviendo así, se está moviendo acá, y, por eso les digo, es muy difícil de entender, qué es lo que está pasando, en la red neuronal, entonces, si toma su tiempo, y de hecho, ese es un campo de estudio por sí mismo, saber qué es lo que hay dentro, y bueno, este tipo de como, abstracción, sí, la abstracción, de que estás obteniendo una característica, que, quién sabe cómo lo sacó, pero, ahí está, es lo que lo distingue, de entre otras cosas, pues, les ayuda a ser extremadamente precisas, en las tareas de visión artificial, y, pues, esta precisión puede aumentar, a la pilar de escenas, o cientos de capas ocultas, y estas, pues, te van a dar la oportunidad, pues, cada vez más características, como les dije, pueden tener así una línea, pero, a lo mejor en la otra, cuando la combinas, sale que ya es una cruz, y esa cruz, pues, tú no la habías visto, o a lo mejor no la habías pensado, y esto es una de las ventajas, que es lo que dicen con la manera manual, y dice, bueno, yo no había pensado que esa característica, podía ser posible, justamente para ese objeto, pero, aquí la red neuronal convolucional dijo, mira, aquí está, ¿sí? Bueno, de nuevo, es a costo del aumento de complejidad, de como vamos a ver más adelante, incluso, esto fue una barrera, muy importante, para, la, pues, la continuación, de estos, de estos estudios, hizo que se parara toda la investigación, así, casi de tajo, y pues nadie los volteó a ver, hasta que, empezaron a suceder ciertas cosas, que vamos a ver más adelante, bueno, primero dice, bueno, está diciendo convolución, y, y eso, ¿qué es? ¿Con qué se come? ¿Le puedo poner capsul? No, no, este, de allí, tenemos lo que es la convolución, la imagen de la izquierda, que son todos los, este, los números en amarillo, pues, nuestra imagen, nuestra imagen ahorita es de unos, y se eran nada menos, para no complicarnos mucho la existencia, y tenemos lo que es, un cuadrito, que son de tres por tres, y este, pues, como les había dicho Diana antes, es el filtro, o el kernel, con el cual, pues, tú vas pasándolos todos hacia la derecha, o hacia la izquierda, dependiendo de donde, donde vayas a empezar, izquierda o derecha, y hacia abajo, o hacia arriba, bueno, no, depende de cómo lo puedes poner, del lado derecho, en la, en los números rojos, vamos a ver ese filtro, hecho, de un uno, un cero, un uno, un cero, un uno, y un cero, y un uno, un cero, y un uno, y este, es el que va a andar pasando, y, multiplicando, cada uno de los valores, que están en la imagen de la izquierda, o sea, que la, la original, y sumando todos los resultados, en la casilla, en lo que pasó, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para la, para la primera, tenemos que es, es un cuatro, que es por lo que estamos poniendo ahí, en la parte del azul, para la segunda, cuando lo movemos así un poquito hacia la derecha, vamos a tener que es un tres, hacia la derecha, vamos a tener que es un cuatro, y bajamos, ahora tenemos un dos, un cuatro, un tres, un dos, un tres, y un cuatro, ok, entonces, si se pueden fijar, este de, hasta el hacer esto, pues terminamos reduciendo lo que es la imagen, o sea, lo estamos, lo estamos haciendo más chica, y dependiendo, de tu aplicación, dependiendo de lo de tu, ¿cómo se puede decir? De tu, de tu necesidad, esto te puede beneficiar, o no, por lo general, es no, porque, pues vas a tener que, por lo mejor tú quieres más detalles, detalles que a lo mejor están continuándose ahí en el píxel, aunque sean poquitos, píxeles que vayas cortando, pues, a lo mejor sí te pueden importar, eso depende mucho de la aplicación, pero, en fin, esto puedes, este, corregirlo, con lo que se llama el padding, que nada más agregar, unos espacios, este, llenos, hace cuenta tu imagen, original, no es tu imagen original, sino la puedes, acrecentar un poquito más, un poquito más hacia arriba, un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, un poquito más abajo, para que justamente no haya esa reducción de dimensiones, aunque, de nuevo, tienes que probar, y ver que te funciona mejor, hay unos que usan el padding, que es, bueno, zero padding, que nada más pone todos ceros, dice, bueno, todo lo que está afuera aquí, voy a cumplir esos espacios que le faltan, pero lo voy a llenar de ceros, o, puedo copiarlos, o, puedo dividirlos, no sé, tú puedes poner el paren que tú quieres, simplemente tienes que poner el espacio que le corresponde a ese filtro, para que no esté comiendo, ¿verdad? los resultados, los resultados van a variar, dependiendo de lo que tú elijas, bueno, después, pues pasamos a lo que es el pooling, y en el pooling, tenemos lo que es la, como se puede decir, la reducción de dimensiones, y, pues, podemos utilizar, pues, dos métodos en principal, una es el pooling por promedio, que es básicamente, agarras, por ejemplo, vemos ahí en todo lo azul, sumamos todos ellos, y los dividimos entre cuatro, nos debería dar 4.25, en lo del verde también sumamos todo, y somos 4.5, y 8, 5 y 3, 1, da 4.25, 2, 4 y 2, 6, dan, y los dividimos entre cuatro, son 3.5, entonces, pues, básicamente, vas juntando, de alguna forma, estos datos, y son influenciados por todos, todos los que son, todos los vecinos de ese, de ese, de ese dígito, donde estás, y con eso terminas con una matriz, mucho más chica, que vas a utilizar más adelante, para poder hacer lo que es la inferencia, ¿de acuerdo? Entonces, eh, es importante la forma en que haces el pooling, sí, eh, porque, pues, de aquí es donde van a empezarse, como a codificar las características, o sea, codificar me refiero de, yo sé que es una característica, pero no sé cómo es, entonces, por eso sí se codifica, porque, bueno, nomás la computadora sabe qué es esa cosa, entonces, este, y pues, es lo que nosotros vamos a ir arrastrando, ya hacia el final de la, de la red. También tenemos el pooling max, de máximos, o sea que, ok, bueno, del 2, 2, 9 y 4, de esos, de esos 4, voy a sacar nada más 1, que sea el máximo, en este caso, de esos 4 sale el 9, del otro, eh, del 7, 3, 6 y 1, pues bueno, el máximo va a ser el 7, del 8, 5, 3 y 1, de la parte del amarillo, son el 8, y del 2 y el 4, del 2 y 6, del rojo, pues, el máximo es el 6, y ya, de nuevo, ahí estamos dando un poquito más de, de, por ejemplo, de preferencia, a lo que son los cambios extremos, o muy drásticos, entre las, entre, entre los vecinos, en los pixeles, ¿de acuerdo? Bueno, y ya que tenemos lo que es el, el pooling, que es usualmente por, por donde ya muchas de las cosas pasan, o a lo mejor puedes volverse a convulsión, todo dependiendo de cómo vaya haciendo la imagen, tienes que ir reduciéndolo, nos encontramos con la situación de, ok, bueno, ya hice mis operaciones, ya hice mi convulsión, ya hice mis pooling, ya hice mis activaciones, ¿qué hago con ello? Bueno, eso lo tienes que suministrar, a la, a la capa completamente conectada, y la capa completamente conectada, si la hemos visto, pues, bueno, creo que aquí no lo tengo, pero básicamente, pues hay que juntar todo eso, y la, en un gran vector, para poderlo alimentar, a lo que es, la capa de salida, verdad, después, la capa toda conectada, pues nada más quiere decir, que todos, todo lo que son, la última capa oculta, está conectada, a la, a cada una de las neuronas, y cada vez, eso por cada uno de ellos, y pues, va, bueno, así como un espejo, sí, y ya eso de ahí, va a la salida, con el resultado, entonces, utilizamos el planning, el aplanamiento, o el planning, que es justamente, nada más, ok, imagínate que tu matriz, es como una especie de espagueti, que está doblado, así, no hablo de código de espagueti, verdad, es espagueti, nada más así, entonces, pues nada más, lo enderezas, de acuerdo, y es por eso que pongo, así la fecha de donde empiezas, y como vas a tener que, ir enderezándolo, o vas a ir aplanándolo, hasta que te quede un vector, de una sola dimensión, bueno, un vector, y bueno, pues todo lo podemos resumir, de esta forma, empiezas con una imagen de entrada, aplica los filtros, para crear un mapa de características, de nuevo, es totalmente opcional, si no, pues tú puedes, este, intentar ayudarle a la, a la, a la red neuronal, si tú sientes que es, es lo correcto, puede que sí, puede que no, o sea, todo, todo depende de qué tipo de consideración, estés tomando en el diseño, y, pues mientras más entendido en el tema, estés, o entendido, o entendido, mejor, entonces, después, aplicas una función ReLU, para incrementar la no linearidad, de nuevo, vuelves a hacer, algo que ya no linear, lo haces un poquito más non linear, y, le das como que más posibilidades, de, de poder ser generalizable, ¿sí? O sea, puedes decir, bueno, le das, ¿cómo le puedes decir? Le das cabida, a la, a la incertidumbre, un poquito, que hay un poquito de incertidumbre, nada más, para que pueda, tener un poquito de flexibilidad, y puedes decir, bueno, esto como que se parece a una bicicleta, chance y si, ten, y, no, si, si era una bicicleta, ah, entonces está bien, ok, entonces, aplicas una capa de pooling, para cada mapa de características, haces esto, cuantas veces tú necesites, los pasos 2, 3 y 4, después, aplanas las imágenes resultantes, en un gran vector, y, ya, se realizan todos los cálculos, de todas las capas, y llegas a la capa completamente conectada, la que va a hacer la inferencia, y la inferencia te va a decir, sabes que tengo un cierto porcentaje, de, 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 confianza, de que esto es un melón, o esto es una sandía, o esto es un, plátano, una banana, o esto es un, limón, ¿de acuerdo? eh, de nuevo, nada está escrito en piedra, tú puedes mover como tú quieras, como tú gustes, y como, como tiempo tengas, para, empezar así, este, revolver, acomodar, cada una de estas etapas, de forma de que, te dé un resultado, igual es el resultado que buscas, igual no, a lo mejor hasta descubres algo más, que es, por lo general, lo que muchas personas, en los, en los desafíos, como el que acabo de decir, de IMAXNET, pues, terminaron haciendo, ok, yo lo empiezo a mover, y veo a ver qué sale, y si sale algo bueno, qué bien, entonces, ya, eh, la capa completamente conectada, vuelta por las clases, comparar los resultados, y este va a generar un error, este error, se va a ir reduciendo, al actualizar los pesos, en base al error obtenido, de nuevo, con las, en las fases de entrenamiento, que hemos visto anteriormente, bueno, aquí yo sé que estoy, mejor, haciendo un poquito de trampa, porque no, no es, no es estrictamente una CNN, pero, utiliza parte de, y se pueden fijar, un poquito más, browse, esto es una, eh, bueno, es una red, para un YOLO, versión 3, es tiny, o sea, a versión chiquita, la que pueden poner literalmente, en una Raspberry Pi, no sé si funciona bien, pero pueden ponerla también en Jets, en una Jetson, pueden ponerla en Odroids, o sea, cosas chiquitas, o incluso su computadora personal, pueden ponerlo allí, con una Jetson, bueno, ahí, ahí ya se puede ver, y esto es utilizado justamente, para lo que es el reconocimiento de, de, gestos con la mano, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ahí, todo lo que es una, eh, la primera capa, que es una imagen de 416, 416, bueno, sí, una capa, de, 416, 416, para poder esto, ponerlo como se llama, en la, en las etapas convolucionales, y vamos a ir cambiando así en una, y después en otra, y después en otra, unas son de Max, otras son de, de Pooling, otros, por ejemplo, tenemos las especiales, que había dicho yo, que son de, las de, el detector, lo que dice aquí, en este caso, creo que esas son las de YOLO, las que se hicieron justamente de YOLO, porque YOLO por sí mismo, es además de la estructura, es el algoritmo de esa específica capa, que es la que te va a decir, que, que es lo que es, verdad, y lo de Ruta, es como, como que jalaba, pegaba los datos de aquí, y los ponía más adelante, para que no se perdiera, cientos de detalles, bueno, es un show, y entonces, les recomiendo leer, el artículo de, de YOLO, que está muy, muy interesante, y de hecho, sí, es utilizado en la, en la industria, sí, de hecho, sí, es utilizado en la industria, y sé de buena fuente, que sí es utilizado, en vehículos autónomos, o al menos, una variación de este, ahorita actualmente, están en la versión 5, y aún así, que esté en la versión 5, y aún así, que sea del estado del arte, sigue teniendo capas, capas convolucionales, para poder hacer todos los procesos, y pues aquí, justamente, creo que también, tiene algo de recurrentes, pero, no lo puedo confirmar, es para lo ver, entonces, este, pues, de esto sale, y pues, es lo que nosotros utilizamos, para poder hacer, la inferencia de saber, si bueno, este objeto, si es lo que estoy buscando, o no, en este caso, pues eran de, de gestos con las manos, y bien, bueno, no todo podía ser, este color de rosa, pues, hay problemas, durante el entrenamiento, de redes neuronales, uno de ellos, es lo que se llama, el overfitting, que pues básicamente, es este, que el modelo, la generalización del modelo, sea, tan tan, pero también, a tus datos, los que tú diste, y no le diste, esa, incertidumbre, de la que te comentaba antes, y pues no, no, no da forma, de, de que se equivoque, de lo que, no, si no es exactamente igual a esto, entonces no, no es, digo sí, pero si se parece, no, yo no, no es, ni se parece, eso es lo que, piensa, entre comillas, la red neuronal, en este caso, pues, hay varias soluciones, te puedes detener, antes de que pase eso, pues, este, también he utilizado otros métodos, que bueno, es también un, un estudio, dedicado, justamente, nada más a ello, en fin, pueden ser muchos de ahí, verdad, se cortó, bueno, también tenemos la explosión y desbalanceamiento de gradientes, que pues básicamente, palabras simples, nada más, es la diferencia, las diferencias entre estos, pues, que se van obteniendo de los errores, o se van perdiendo con el paso de las capas, y pues hay técnicas de, bueno, y qué pasa si los vuelvo a poner o reactivar, o pueden ser una explosión de las gradientes, que quiere decir que, pum, crece demasiado, y pues la, la red neuronal, en ese punto, se te vuelve loca, ya no, ya no la puede recuperar, otro también es la dificultad en la convergencia, que quiere decir que la no linealidad de todo eso, o a lo mejor la falta de datos, o, bueno, pueden ser varios problemas, evitan que tu, que el error, pueda realmente tender hacia cero, sino realmente va a tender hacia algo más, pero no a cero, y entonces ahí es cuando empieza el problema, ok, y entonces se me hace que no, no te funcione, de nuevo, hay que determinar que realmente, que realmente te sirve, a lo mejor tú no necesitabas tener un error que sea cero, o, por obvias razones, pues, este, te conviene más que vayas a cero, ¿verdad? También tenemos lo que son los óptimos locales, y espurios, que pues los óptimos locales, bueno, tenemos lo que son las curvas, dice, bueno, aquí, mi error óptimo es de, tanto, mi resultado óptimo es tanto, y, pues, parece ser que está bien, pero a lo mejor, si te avanzas un poquito más, en lo que es el entrenamiento, o con los tipos de datos, encuentras una curva aún más baja, que es tú, quieres reducir el error, y ese era tu, en realidad, tu óptimo global, ¿de acuerdo? El óptimo local es nada más un, como una especie de, de estarme un poco ciego, o ciega, o ciegue, así, y dices, bueno, aquí es, este, pero en realidad, cuando ves toda la, toda la imagen, toda la, toda la fotografía, dices, ah, no, era acá, y ya, te pones allí, y el espurio, pues, es justamente, el que son, este, bueno, ya llegué a todo lo que podía llegar, pero no es, o sea, es un, un óptimo falso, ¿de acuerdo? Y pues se relaciona mucho con el otro, y finalmente, tenemos lo que son, los desafíos computacionales, recuerdan que les comenté, que las redes urinales, por sí, no son, eh, tan nuevas, y pues, no, no eran tan nuevas, por la mitad del, ¿cómo se llama?, del siglo pasado, y pues, mucho de esa investigación, se detuvo, justamente por las limitaciones en el hardware, eh, de las primeras máquinas que se utilizaron justamente para el puro perceptron, pues, básicamente eran refrigeradores, y refrigeradores costosos, y que producían demasiado calor, y que se echaban a perder cada rato, o sea, eran muchas cosas ahí que no, que no funcionaban, y ahorita, pues, el perceptron lo puede hacer en un arduino, o sea, ¿cómo fuimos de un refrigerador, este, que parece tostador, y, por lo que tan caliente está?, eh, puede reducir toda esa complejidad, bueno, todas esas, eh, cosas, las podemos hacer hasta un tamaño de un arduino, dependiendo de cómo te lo programes, pues, las puedes poner allí, un Raspberry Pi, si ya quieres tener un poquito algo más decente, eh, y ya pues el cielo es el límite, entonces, nos encontramos con también, lo que es la introducción, de las, más, masificada de las, tarjetas gráficas, las GPU, las que, todos conocemos, a lo mejor todos queremos en este momento, pero que no podemos comprar porque están muy caras, esas mismas, este, y pues justamente es por la forma en que realizan estos procedimientos, en este caso, pues, nosotros vemos de que, bueno, hacemos la, la convolución, hacemos, vamos de izquierda a derecha, y hacia, y arriba hacia abajo, vamos agarrando cada uno de los valores, y que ese sí les dijera, bueno, y si podemos hacer eso en forma paralela, es donde entra la programación en paralelo, y es entonces, donde nosotros copiamos esa imagen, en la RAM de la, de la, tarjeta gráfica, y de allí, este, utilizamos pues varios procesos en paralelo, que vayan dirigidos a ciertas regiones de la, de la, ¿cómo se llama? de la imagen, y la capa de convolución, y pues, sobre eso, pues las apilamos, o las vamos apilando cada vez más y más y más, con todas las demás capas, y entonces podemos hacer varias regiones al mismo tiempo, haciéndolas pasar, por todo lo que es la red neuronal, y pues esto, de, de pasar semanas, meses, incluso casi un año, en estar entrenando lo que son los resultados, pues pasa, a lo mucho una semana, o dos, y ya, y ya te estás pasando, o sea, es demasiado, o a lo mejor le apagaste, o se te fue la luz, o no sé, o sea, puedes ir a, a horas, en acabarlo de entrenar, que son redes neuronales profundas, ¿de acuerdo? y pues, justamente por ello, eh, pues empresas como, Nvidia, AMD, han estado tratando de impulsar un poquito y más su agenda, justamente nada más para enfocarlo a lo que es inteligencia artificial, de hecho, el próximo, como en dos días, va a haber una conferencia que es solamente de eso, entonces, es muy importante, bueno, pues yo creo que con eso empezamos a cerrar el tema, primero, pues quisiera agradecer a Software Guru, que nos ayudó a proporcionándonos este espacio, y que, pues también para ustedes, eh, les está organizando aquí una rifa, eh, que tiene gift cards, eh, y pues que son, este, gracias a, o cortesía, de Microsoft, y pues bueno, también quisiera agradecer a la comunidad de Robots Datán, porque, pues por ellos, este, trabajamos, eh, por ellos, este, también nos aprendemos, porque justamente es una relación, eh, bidireccional, nosotros, este, damos ideas, ellos nos dan otras de vuelta, y pues nos ayudan bastante a enriquecernos todos ahí, porque todo queda plasmado, y lo que se pueda poner de material así en línea, se pone en material en línea, pues justamente para que otras personas la puedan obtener después, verdad, eh, de nuevo, esto lo hacemos por el amor al arte, eh, por el deseo de ver a otros también superarse, y pues, ahí, ahí estamos. Hola, gracias por crearte hasta el final del video, recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte, y darle a la campanita, para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido, además, seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos, además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver, exacto. Gracias.